La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan, a mi no me va a importar Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar De que sirve ser un santo, que a todos y todos por igual Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar La vida que vivo yo, no más la tengo prensada Y el día en que me la quiten, no voy a llevarme nada No más somos dos de tierra, con los nuestros quien se abarra De que sirve ser un santo, que a todos y todos por igual Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar Que a González se ha dicho